Música Crece el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar Tanto crece que llega y cambia la realidad Tanto crece que llega y cambia la realidad Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente La realidad se cambia, si das un pato cambia Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente Crece el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar Es tiempo de pasar al frente 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 Crece el sueño tuyo mío Tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo Tanto crece lo puedo tocar Tanto crece que llega y cambia la realidad Tanto crece que llega y cambia la realidad Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente La realidad se cambia Si das un pato cambia Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente Crece el sueño tuyo mío Tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo Tanto crece lo puedo tocar Es tiempo de pasar al frente 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 Crece el sueño tuyo mío Tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo Lo que no puedo tocar Tanto crece lo puedo tocar Tanto crece que se hace real 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 La realidad se cambia, si das un pato cambia, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente. Crece el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real, crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar, es tiempo de pasar al frente. Es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente. Crece el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real, crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar, tanto crece que llega y cambia la realidad, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente, la realidad se cambia, si das un pato cambia, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente. Crece el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real, crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente. No aflojan los sueños, ya se no aflojan los sueños, reclaman unirse los sueños, se quedan contigo los sueños, camino yo y mi sueño no aflojo. Es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente, crece el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real, crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar, crece, crece. Crece, 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 crece. Es tiempo de pasar al frente, es tiempo de pasar al frente, crece el sueño tuyo, mío, crece el sueño.